Les tengo excelentes noticias. Se han descubierto revolucionarios efectos de la metformina. Millones de personas en el mundo ya la utilizan para la diabetes, pero pocos conocen estos otros impactantes y curiosos secretos que esconde este remedio y que van mucho más allá del tratamiento de esta enfermedad. Pero, ¿será que la industria tiene interés en que esto que les voy a contar se sepa? Este remedio es muy económico. En algunos países se la consigue por 5 dólares al mes. Entonces quiero que levantamos esto juntos. Soy el Dr. Veller y además de contarte sobre estos descubrimientos, voy a revelarte todo lo que no tuvieron tiempo de decirte para que la uses con seguridad. Cómo se la toma, sus ventajas, consecuencias a largo plazo en tu cuerpo, sus posibles efectos adversos y cómo manejarlos. Y también algunos cuidados muy importantes que debes tener. Comencemos viendo los cuatro principales efectos y beneficios. Primero, ¿sirve realmente para revertir la prediabetes y la diabetes tipo 2? Fíjense, por más que ya haya pasado mucho tiempo desde que existe este medicamento, todavía se la considera una de las mejores opciones para el tratamiento de estas enfermedades en cualquiera de sus fases por dos motivos principales. Primero, reduce la cantidad de azúcar que absorbes en tu intestino. Y segundo, hace que tus órganos como el hígado, tus músculos respondan de manera mucho más efectiva a la insulina que tu páncreas produce naturalmente. Y esto tiene enormes beneficios para proteger a este órgano. Y me refiero al páncreas, evitando que se sobrecargue y se dañe con el pasar del tiempo, como ocurre con varios diabéticos y al mismo tiempo mejora la resistencia a la insulina. Esto que les digo es muy poderoso. Presten atención. Hoy en día sabemos que 10, 15 años antes de que una persona se transforme en diabética puede tener prediabetes sin saberlo. Es decir, si llegaste al punto en que el azúcar en tu sangre está muy elevada y te diagnosticaron diabetes, esto es solamente la punta del iceberg. El problema metabólico real comenzó mucho tiempo atrás. Pero acá hay otro problema. La prediabetes es una enfermedad silenciosa. Da pocos síntomas o muy sutiles. Y ahora vas a aprender a detectarla a tiempo. Pero entonces, ¿cómo saber que uno sufre de este problema? El secreto es sospecharla si te identificas con alguno de estos tres factores de riesgo, sin importar la edad que tengas. El primero es tener algún familiar cercano, como tus padres, hermanos o abuelos, con esta enfermedad. El segundo es tener sobrepeso, obesidad o simplemente acumulación de grasa visceral en tu barriga. Las células adiposas que se encuentran dentro de este tejido liberan a tu sangre unas sustancias que provocan inflamación crónica en todo tu organismo, dañando y alterando la función de tu páncreas, tu hígado, tu corazón y hasta tus músculos. Con el tiempo, esto se transforma en diabetes. En seguida te voy a contar cómo se utiliza la metformina para revirtir este problema. Y el tercer factor de riesgo es ser sedentario. De hecho, hay estudios actualmente que muestran que pasar mucho tiempo sentado o sin hacer actividad física puede ser tan peligroso como fumar o la obesidad. Ahora, además de estos factores de riesgo, tienes que prestar atención a estos cuatro síntomas que aparecen en las etapas más tempranas de la diabetes. Y pueden ocurrir incluso antes de que descubras que tienes el azúcar alta en tu sangre. Son causados por la resistencia a la insulina. El primero es la infección por hongo cándida, pero una infección que no se quita o que la tratas y vuelve nuevamente. El hongo prolifera en tu piel, principalmente en las áreas húmedas del cuerpo. La región de los pliegues entre tu barriga, en tu zona íntima, en la ingle, entre tus dedos. El segundo síntoma son manchas oscuras en la piel. También pueden aparecer en zonas de pliegues la región de la nuca o el cuello, la axila, entre los rollitos de la panza. El tercero son alteraciones en la forma de las uñas de tus pies o las manos, principalmente por el crecimiento de hongos. Las uñas se vuelven más gruesas, quebradizas, pueden doler y cuando haces un tratamiento cuesta curar. Y el cuarto síntoma, mucha tensión, fatiga y cansancio crónico. No ignores este síntoma, sobre todo cuando ocurre de manera inexplicada, sin que hayas hecho ejercicio físico, por ejemplo. Esta puede ser una forma en que tu cuerpo te avisa que tienes inflamación crónica. Ahora, una advertencia. Ten mucho cuidado para confirmar que tienes diabetes o prediabetes. No basta solamente con medirte el azúcar en sangre cuando estás en ayunas. Es decir, si tienes los síntomas y los factores de riesgo que te mencioné y te mediste el azúcar y te dio normal, no descartes que aún puedes tener estos problemas. Esto sería un grave error. Lo que debes hacer es medirte el azúcar a las dos horas después de haber ingerido un líquido dulce. Esto se llama test de tolerancia a la glucosa y en muchas personas es lo primero que se altera. ¿Y sabes por qué enfatizo tanto con esto? Porque si descubres que tienes prediabetes o diabetes en las etapas más tempranas, es posible que la reviertas. Con seguridad les digo que la prediabetes es totalmente reversible, sobre todo si tienes un buen plan de tratamiento que incluya la metformina. La dosis comprobada que disminuye el riesgo de que esta progrese a diabetes es 850 miligramos dos veces por día. Pero ya sé que muchos me dirán que esta es una dosis alta y que puede causar muchas molestias gástricas. En esos casos puedes comenzar con una dosis menor y también seguir los otros consejos que enseguida te voy a dar. Ten en cuenta que la dosis máxima recomendada es 850 miligramos tres veces por día. Sé que esto puede ser demasiado, por eso siempre recomiendo que estas dosis sean escalonadas de a poco, ya que cada paciente es diferente al otro. Algunos se adaptan, otros no tanto. Por eso es tan importante que esto sea recetado por un médico. Ahora, si no toleras esta medicación, incluso en las dosis más bajas, puedes intentar los comprimidos o tabletas que tienen como un recubrimiento entérico para proteger la pared de tu estómago o si no, utilizar aquellas tabletas de liberación prolongada. Ya te contaré más detalles sobre los efectos adversos y cómo evitarlos. La metformina en poco tiempo comenzará a controlar estos problemas. Ahora, ¿qué otros beneficios para la salud tiene este remedio? Hay uno de ellos que es realmente revolucionario y enseguida te lo revelaré. Al parecer, el control de la diabetes es solamente una cara de la moneda. Veamos el segundo beneficio. Convierta tu cuerpo en una verdadera máquina de quemar grasas. Pero para que esto ocurra realmente, debes conocer estos secretos. Por un lado, te ayuda a perder peso y a quemar esa adiposidad rebelde que se acumula en tu barriga, entre tus vísceras, pudiendo llegar a reducir 2 a 3 kilos en poco tiempo. Pero debes saber que no basta solamente con tomarla y sentarte a esperar que haga magia. Este tratamiento debe ser parte integral de un cambio en tu estilo de vida para alcanzar este objetivo. Es importante entonces que pongas en práctica estos consejos para acelerar tu metabolismo y ayudarte a quemar esa grasa, incluso mientras que estás durmiendo. Durante el día, haz por lo menos 10 a 30 minutos de ejercicio físico intenso. Esto quiere decir alguna actividad que acelere tus pulsaciones cardíacas y también que no te permita hablar o conversar con otra persona mientras las realizas. Cuantos más días en las semanas lo hagas, mejor. Y si puedes combinar esto con ejercicios de fuerza e hipertrofia muscular, no importa la edad que tengas, por lo menos 3 veces por semana, los beneficios son aún mayores. Segundo, consumir todos los días alimentos y bebidas con efecto antiinflamatorio. Elige comida integral, colores intensos, frutas y verduras crudas con cáscaras en lo posible. Haz mezcla de jugos verdes, agrega el jengibre y come diariamente proteínas de alta calidad como las presentes en el huevo, las aves, los pescados, los granos enteros. También incluye todos los días alguna fuente de grasa saludable, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate, la yema del huevo, los frutos secos, las semillas. Pero además de esos efectos en tu metabolismo, la metformina también reduce el apetito y en algunos casos incluso causa como un cierto rechazo hacia algunos alimentos. Esto ayuda a que pierdas más peso aún controlando las calorías que comes. Pero cuidado. ¿Qué pasa si haces ayuno intermitente? Hay personas que utilizan esta estrategia y también toman metformina para bajar de peso o para controlar la diabetes. En estos casos quizás sea mejor no tomar metformina o mejor dicho la dosis de metformina que toca justo cuando estás haciendo el ayuno prolongado, ya que en algunas personas puede causar realmente un malestar gástrico muy importante cuando se la consume sin alimentos en el estómago. De igual modo, sigue siempre las orientaciones de tu médico. Y ahora sí, fíjense el tercer efecto de la metformina que está despertando mucho interés. Al parecer, este fármaco es capaz de prolongar la vida y reducir los efectos del envejecimiento y también las enfermedades que ocurren a esa edad avanzada, incluso en las personas que no tienen diabetes. Y hay dos motivos muy curiosos de por qué esto ocurre. Por un lado, ¿sabías que con el pasar del tiempo nuestro cuerpo se desgasta y acumula basura celular? Esta basura está formada por tóxicos que provienen del medio ambiente, de lo que respiramos, de la comida chatarra que comemos, de los químicos que utilizamos con el maquillaje o con algún otro producto, o del propio proceso de crecimiento y replicación celular que ocurre todos los días, todo el tiempo en nuestro cuerpo. Esta basura daña nuestros órganos y acelera el envejecimiento, causando enfermedades crónicas, degenerativas, cáncer, como enseguida te voy a contar. Lo que se descubrió recientemente es que la metformina es capaz de actuar como un limpiador de las células, ayudando a eliminar con mucha más rapidez y eficiencia toda esa basura acumulada. Esto mantiene nuestros órganos funcionando correctamente por más tiempo. Por este motivo, muchos dicen que la metformina podría no solamente agregar años a tu vida, sino también vida a tus años. Pero además, ¿sabías que también se descubrió que puede reducir el riesgo de cáncer, quistes, demencias y otras enfermedades asociadas al envejecimiento? Lo que se ha visto es que este remedio, además de mejorar la diabetes, es capaz de controlar a las hormonas, proteínas y otras sustancias presentes en nuestra sangre, pero en otra dirección. Por ejemplo, hormonas como la insulina y algunas otras, cuando están muy elevadas en nuestra sangre, estimulan directamente el crecimiento de tumores y quistes. La metformina corrige los niveles elevados de estas hormonas y sustancias, ese hiperinsulinismo, ayudando a prevenir y combatir estos problemas. Hoy sabemos que esto es un factor protector contra el cáncer. Los estudios más recientes apuntan a una reducción en el riesgo de desarrollar tumor maligno de intestino. El cáncer que está en segundo lugar en la cantidad de muertes que provocan el mundo. Todo muy lindo, pero les vuelvo a preguntar, ¿será que las compañías farmacéuticas están dispuestas a avanzar con el desarrollo de esta medicación para este tipo de uso? Para eso se necesitan muchas más investigaciones y obviamente mucho dinero. Debatamos juntos. Cuéntame en los comentarios. Fíjate, la primera vez que se supo de estos efectos de la metformina fue en el 2001, cuando se le administró a un grupo de ratas unas sustancias cancerígenas y a otro grupo de ratas las mismas sustancias cancerígenas, pero al mismo tiempo se les dio metformina. Lo que se vio es que 50% de las ratas que no tomaron metformina desarrollaron cáncer de páncreas. En cambio, el otro grupo que sí tomó este remedio no tuvo ninguna rata con desarrollo de cáncer. Y así como este, se replicaron más de 20 estudios. Esto llamó la atención de varios médicos. Los datos se comenzaron a recopilar y se observó que en las personas que consumían metformina para la diabetes, por ejemplo, había un 23 por ciento menos riesgo de desarrollar cáncer de intestino, de hígado, de páncreas y les digo más, hasta un 31 por ciento menos riesgo de morir por estos motivos. La dosis que mostró esos efectos en esos estudios es de 1000 a 1500 miligramos por día o 500 miligramos tres veces por día. Hasta hace muy poco tiempo sabíamos que en las personas con diabetes se reducía el efecto de morir prematuramente, pero principalmente por controlar esta enfermedad, tener menos infartos y las complicaciones asociadas. Pero al parecer los beneficios van mucho más allá de lo que pensábamos. Pero claro, hace falta más estudios, tiene que haber más interés en quienes manejan la industria para que se pueda avanzar realmente con estas investigaciones. ¿Y cuáles son los efectos secundarios, riesgos y cuidados que hay que tener? Porque a pesar del surgimiento de estos efectos favorables, también han surgido cuatro principales dudas, peligros y riesgos que debes conocer. Primero, ¿qué hay de cierto en que su consumo a largo plazo puede causar neuropatía por deficiencia de vitamina B12? Esto es verdad. La metformina con el tiempo puede provocar una disminución en la absorción de esta vitamina en hasta el 30 por ciento de las personas que la toman. Y con el pasar del tiempo, esto puede causar no solamente neuropatía, sino también anemia. Y mucha atención acá, porque una de las complicaciones de la propia diabetes también es la neuropatía. Entonces, las personas que sufren de estos síntomas, como adormecimiento en las manos y pies, quemazón, hormigueos o dolores, pueden pensar erróneamente que es por la diabetes. Pero en realidad esto puede estar siendo provocado por el tratamiento de esa enfermedad. Por eso le digo a todos mis pacientes que toman metformina que por lo menos una vez al año se dosen los niveles de vitamina B12 en sangre y que la repongan en caso que sea necesario. Pero no termina acá. La disminución de la vitamina B12 puede llevar al aumento en tu sangre de la homocisteína, una sustancia que cuando está muy elevada, inflama y lastima a tus arterias por dentro, pudiendo causar coágulos, trombosis, aumentar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovascular. No queremos que nuestra homocisteína esté alta. Para disminuir estos riesgos es muy simple. Mídense la vitamina B12 una vez al año y consuman alimentos ricos en esta vitamina o suplementos en caso de ser necesario. El segundo efecto adverso es que mucha gente no la tolera. Al comienzo del tratamiento puede dar muchas náuseas, vómitos, malestar gástrico, diarrea, heces blandas y sin forma. Este es el principal efecto adverso y ocurre en los primeros días a semanas de su uso, sobre todo cuando se están utilizando dosis más altas al comienzo. En general, con el pasar del tiempo, el cuerpo se acostumbra y estos efectos desaparecen por completo. Pero para corregirlo rápidamente, les recomiendo que comiencen a utilizar en dosis más bajas una o dos veces por día y esperen tres, cuatro días y recién ahí aumenten hasta la dosis recetada por tu médico. También hay que consumir este remedio junto con los alimentos. Puede ser antes, durante o inmediatamente después, pero nunca con el estómago vacío. Pero también se pueden utilizar las tabletas de liberación prolongada en tu intestino que permiten tomarlas solamente una vez al día. El tercer efecto adverso es que puede causar un gusto metálico en tu boca. Esto no es grave y mejora con el pasar del tiempo. Y número 4. ¿La metformina daña al riñón o esto es un mito? La realidad es que no lo hace. Hay una idea muy equivocada con esto. De hecho, este remedio protege a tu riñón ya que disminuye el riesgo de sufrir complicaciones por la diabetes. Además, como la metformina es capaz de controlar a la inflamación crónica, también ayuda a limpiar tus arterias, combatir la formación de placas de colesterol y calcio dentro de ellas, mejorar tu circulación y así evitar que el riñón se dañe. Ahora, lo que sí ocurre es que quienes tienen insuficiencia renal en grados avanzados deben evitar utilizar la metformina porque aumenta el riesgo de sufrir complicaciones y efectos adversos graves. ¿Y cuáles son las principales contraindicaciones? No se recomienda utilizarlas si consumes bebidas alcohólicas, si tienes alguna enfermedad del hígado grave o avanzada como la cirrosis o si recientemente sufriste un infarto, tienes insuficiencia cardíaca muy grave y sobre todo si tienes insuficiencia renal como te mencioné anteriormente. En esos casos, la chance de sufrir algún efecto adverso grave aumenta mucho y puede ocurrir una condición llamada acidosis láctica, en la cual tu sangre queda muy ácida porque baja el pH. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? ¿Todos deberíamos tomar metformina para vivir más y mejor? Para aquellos que desean hacerlo, háganlo pero con inteligencia. Si tienes diabetes y tu médico te la ha recetado, es muy importante que sigas todos esos consejos y conozcas sus efectos adversos y formas de utilizarla. Esto debes hablarlo muy bien con él. Y para quienes no tienen diabetes pero quieren utilizarla por sus efectos anti-envejecimiento o bajar de peso o prevenir y combatir tumores malignos, solo háganlo después de haberlo charlado con un profesional de salud competente. Porque así como podría tener estas ventajas, puede tener otras desventajas graves o que no las conocemos aún. De lo que sí estoy seguro y siempre les digo a mis pacientes, es que tenemos cientos de estudios que confirman que un cambio saludable en el estilo de vida, moviéndonos más, manteniéndonos siempre activos, consumiendo productos, alimentos y bebidas anti-inflamatorias, agregando calidad a nuestro descanso, entre otros hábitos saludables, se puede obtener igual o más beneficios que con los mejores remedios. Y lo mejor es que esto es natural, barato y está comprobado. Por ahora la metformina solamente para aquellos que realmente la necesitan.